Hasta la capital cubana llegó la empresa agropecuaria Valle del Yabú, con el fin de lograr un acercamiento a la vida y legado de nuestro apóstol, a propósito del aniversario 170 de su natalicio. Un recorrido por diversos centros que albergan parte de la memoria histórica de nuestro pueblo sirvió para fortalecer los lazos entre el pensamiento martiano y el quehacer agrícola. Como parado obligatorio, el colectivo de la entidad visitó el Centro Fidel Castro Ruz, institución que difunda la labor y las ideas de quien fuera el mayor discípulo de José Martí. Las expectativas que teníamos al salir de Santa Clara han sido cumplidas, sobre todo atendiendo a que es una experiencia maravillosa. Martí fue un gran pensador y fue un gran estadista, habló mucho sobre la agricultura y nosotros estamos tratando de llevar a vía de hecho ese pensamiento de Martí y de Fidel a la misma vez. Cuando nosotros vemos los libros que más leía nuestro comandante en jefe, estaban relacionados con la agricultura, la química, la física, aquellas cuestiones que producen riqueza para el país. Vamos a firmar el código de ética individual y el compromiso individual, así como el compromiso colectivo que tienen todos los cuadros y todo este universo de jóvenes reservas secretarios de núcleos y sindicatos con el partido, el gobierno en la provincia y en el país en este año 2023. La fragua Martiana resultó el lugar elegido para la firma del código de ética junto a cuadros de la Dirección Nacional de la Agricultura, además de destacar las proyecciones de la empresa para el presente año. Nos estamos proponiendo en este año 2023 crear en nuestra empresa un polo exportador que represente la provincia de Vía Clara. Nos estamos proyectando también hacer un mayor uso y eficiencia de la tierra, que hoy sabemos que es una de las limitantes más grandes que tienen las empresas estatales. Los representantes de Valle del Yabú y la Sociedad Cultural José Martí tuvieron un interesante intercambio en el memorial de la denuncia, último destino del periplo. El espacio ofreció a sus invitados una cita interactiva donde las nuevas tecnologías y objetos museables contaron la historia de las agresiones a la revolución cubana. Desde Villa Clara, Gabriela López y Letimari Álvarez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.